En el marco de este año, nosotros hemos trabajado bastante con los chicos ya desde la Jupa y antes yendo a los colegios. Me parece que ha sido una propuesta bastante interesante tanto desde la facultad como desde la universidad, donde los hemos estado acompañando los chicos en todo su recorrido hasta ahora que están empezando. Ayer empezaron las clases, tenemos un número bastante interesante de gente y espero que los podamos seguir acompañando durante toda su etapa dentro de la universidad. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes que se fortalecen en estos encuentros con los chicos? Me parece que más que todo la comunicación y que ellos nos empiecen a conocer, tanto a nosotros como con la parte de gestión, que lo podemos llegar a acompañar o ayudar en alguna consulta, duda que tengan profesores, cómo moverse, que me parece que es lo más difícil para ellos en su primera instancia, porque en principio no saben lo que es un secretario académico, no saben para qué sirve. Entonces, que ya nos vean, que nos tengan un poco de confianza, me parece que es la parte más interesante para que ellos puedan permanecer dentro del sistema los primeros tiempos. Decías que están conformes con las inscripciones, ¿hay chicos de distintos puntos del país? Hay chicos de distintos puntos del país, en nuestra carrera sí, no son muchos, hay muchos de la región y la cantidad de ingresantes es bastante interesante. Me parece, inclusive todavía no terminan, así que no tenemos un número definitivo, pero estamos ya a la misma cantidad del año pasado y queda una semana prácticamente de inscripción, así que sí, bastante interesante.